de los adultos mayores en las Recuerden, en medio de la rápida reproducción del virus, las autoridades de salud han insistido en la necesidad de proteger a los adultos mayores en las casas. Esta población tiene la mayor tasa de mortalidad por COVID-19. Acciones como evitar visitas, darles abrazos, besos e incluso compartir platos con los adultos mayores pueden marcar la diferencia según las autoridades para proteger la vida de esta población vulnerable ante el nuevo coronavirus. Teniendo en cuenta que son las personas más vulnerables y en las cuales tenemos el mayor número de casos en unidad de cuidados intensivos y de fallecimientos. La administración también dispuso de otras estrategias para mantener espacios de formación con los adultos mayores, pese al aislamiento preventivo. Esta propuesta innovadora busca fortalecer a 60 líderes y lideresas que en la ciudad trabajan con personas mayores y las cuales contarán con nuestro equipo profesional. De esta manera queremos mantener y acercar las oportunidades y la oferta de derechos a una población vulnerable en la ciudad. Por eso, las autoridades de Medellín recomendaron a quienes convivan con mayores de 60 años usar la mascarilla, incluso dentro del hogar, por lo menos mientras pasan los días más críticos de la pandemia.